La escultura Splash volverá a instalarse en la Torre del Agua. Kai rectifica y ahora asumirá los 50.000 euros que le costará volver a montar. A ver, lo de la escultura Splash tiene sentido, lo que pasa es que no se ha entendido la intención del proyecto. Porque detrás de todo esto hay un proyecto. El proyecto MUEVE TUS MONUMENTOS. ¡Oye! ¡Ey! ¿Esto? ¿Qué? ¿Esto es a Juan de la Peña? ¡Eso a Calatayud mismo! Es un proyecto pionero en cultura. ¿Y en qué consiste este proyecto? Se estarán preguntando. Pues el propio nombre lo dice. MUEVE los monumentos de un lugar a otro. Los cambia de ubicación, donde sea. ¡Oye! ¡Ey! ¿Y esto otro? ¿Qué es eso? Las torres mudéjanas de Etero. ¡Sooo! Avenasque, por ejemplo. La cosa es desmontar y mover los monumentos. ¿Qué se consigue con esto? Pues que la gente eche de menos las cosas. Porque cuando te falta algo, te das cuenta de lo importante que es. ¿Qué es caro? Sí. Pero merece la pena. ¡Oye! ¿Qué? ¡Hemos acabado! ¡Ah! Pues mira, me vas desmontando el pilar y lo pones... ¡El pilar! Yo me lo coloco yo, con lo grande que es esto. Lo vas desmontando, que ya te diré yo dónde lo colocamos. ¡Oye, con cuidado, que soy buzaburreros! ¡Gracias! ¡Gracias!